en la opinión del doctor Luis Enrique Mota Valderas ¿Qué tal amigos de Canal TV Noticias y Canal Antítesis su amigo Luis Enrique Mota Valderas? Pues vaya que hoy es una alerta roja con respecto al país vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya es insostenible lo que está sucediendo en México. Tal pareciera que el gobierno de López Obrador no le interesa la opinión internacional ni mucho menos del vecino del norte. México se ha caracterizado siempre por tener puertas abiertas a nuestros hermanos del río Suchate hasta Bahía Blanca Argentina. Sobre todos aquellos que son de los países más pobres de América. Sí, México siempre ha sido un país con una comprensión humanitaria enorme, pero hoy lleva tres sentidos lo que está tolerando López Obrador y lo que malinterpretó de lo que se habló de la cooperación de los problemas de los habitantes del continente americano. En esos países que los tienen muertos de hambre y hambriados, en esos países que tienen la figura izquierdosa de los zurdos, en esos países que tienen una situación de extrema pobreza. Y no es una extrema pobreza que haya sido provocada ni por el coloso del norte, ni tampoco por los países que tienen mayor estabilidad en el continente. Si no es el resultado de los gobiernos izquierdosos, de los dictadorcillos que están al frente de los países, de los que han detenido el avance y el progreso de los pueblos, esos que los tenemos perfectamente bien identificados. Pero hoy Estados Unidos, nos guste o no, ya protestó y ya vio el enorme problema que está causando Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos, se diga lo que se pueda calificar, no es intervencionismo. Por fortuna tenemos un poderoso del país del norte que sí interviene y tiene la suficiente fuerza, autoridad moral y energía para detener a estos desequilibrados presidentitos que tenemos y que están acabando con la tranquilidad del continente americano. Y hoy México sí abrió sus puertas a la cooperación de los habitantes de los países más pobres, pero hoy con esa distorsión mental de López Obrador, en tratar de una manera enferma de convertirse en el líder de América, que solamente él se lo cree y se lo repite todos los días, porque ningún país de América lo apoya. Claro, Cuba que le regala petróleo, dinero y que es una isla que depende de nosotros. Venezuela, que es un país que se recarga en la política y en la opinión de México por la cercanía con Estados Unidos. Nicaragua no cuenta y que son violadores de los derechos humanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y hoy hasta los países que se pretendía que apoyarían a López Obrador como Chile. Hoy le han dado la espalda porque ya esto es una enfermedad, hoy una pandemia continental. Pero Estados Unidos tomó la decisión y de fastback, como le llaman, un fastback que manda una comisión del más alto nivel, como Antin Antin Blinken, como Alejandro Mayorkas y otros cuatro funcionarios que vienen a tratar no esa vacilada que dice López Obrador con respecto al asunto de Cuba. No nos hagamos tontos, que cuban y que ocho cuartos vienen a ver el narcotráfico, vienen a ver las muertes, vienen a ver el descontrol de que nadie para a los grupos delincuenciales en el país, vienen a ver el huachicol, vienen a ver lo del fentanilo, vienen a ver lo de las muertes de los jóvenes y vienen a ver algo que es muy importante, que hoy enfrascado el gobierno mexicano y toda esta banda de delincuentes de la secta de Morena comienzan a paralizar al pueblo de México y paralizar la economía del país. Todo mundo se ha ido con la finta de un tren maya, de veras actuamos como el tercer mundo, que es un tren, ni que es de primer mundo, ni es la obra más importante sobre las vías y la infraestructura, aunque le cueste trabajo entender a López Obrador, esa obra la hizo cuatro veces más grande, Porfirio Díaz, al que le llama el aspiracionista y al que le llama el porfiriato, que califica como maldito. Y quiero decirles un aeropuerto que vea cómo está operando el aeropuerto y hoy inauguró un tren transoceánico que no nos hagamos tontos, inauguró un tramito su famosa o la famosa aerolínea de mexicana con aviones del ejército que mandaron pintar para meterlos a la empresa mexicana de aviación. Este país es una ratería, pero este país es una mentira constante. Es un país de escenografías, de obras de teatro, de montajes, tanto que él critica los montajes. Y una refinería, para que no se me olvide, una refinería que solamente es la escenografía frontal, porque no refina ni un solo litro de combustible o de petróleo. Y hoy trae las ideas de construir otra refinería. Ya no le gira la verdad, porque ni tiempo le va a dar, va a dejar todo inconcluso y todo está afectando al país. Ni tenemos la famosa salud como el país de Dinamarca, ni tenemos la seguridad que prometió, se ha militarizado el país. Los mexicanos estamos hartos de ver a los militares como empleados, como albañiles, como empleados de segunda y como gente que en en el mensaje subliminar está mandando aguas con aquellos que se traten de salir del canal o del riel, porque entonces aquí está quien los va a reprimir. Es un verdadero desastre este país. La visita de esa comisión tan importante que representa al presidente Joe Biden y que representa precisamente la estabilidad del continente americano, vienen a coscorronear al inepto presidente que tenemos. Vienen a indicarle las líneas. Hay que entender que la política no es tan abierta como se cree. No le pueden llamar la atención públicamente. Yo les hago una pregunta a los mexicanos. Entre más avanza la cuarta transformación, más muertos todos los días, más enfermedades, más inseguridad, más dispendio y más vaciladas, desequilibriadas de unas ideas que no van con la necesidad del pueblo. ¿Dónde quedó la educación? ¿Dónde quedó la ciencia y la tecnología? ¿Dónde quedó el fortalecer la tecnología médica y el mantener la modernidad en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel? ¿Dónde quedó el transporte de la seguridad en la infraestructura carretera en el país donde asesinan, roban, secuestran? ¿Dónde quedó la seguridad de las grandes ciudades? Y no vamos a dejar atrás la violencia en Nuevo León, la violencia en Zacatecas, la violencia en San Luis Potosí, la violencia en Querétaro, la violencia en Baja California y hoy el estado natal del trapo de Palacio Nacional con esa vergüenza. Ni un solo militar, ni un solo miembro de la Guardia Nacional, ni un solo miembro de la Marina y la policía estatal y municipal brillando por su ausencia en esa violencia en el estado de Tabasco. Es vergonzoso lo que está pasando en el país.